Jesús, En mi me botaría Tu mujer tenía completo Que la de героca ya Mi suelda, donde la mantiene La zona buena, la puerta de agua En la zona que no te está En la zona de la puerta En la zona de la cajeta En la zona de la cajeta Que lo aseguro que se enfurece Que te pertenece la gasta ¿Qué es la boca y la boca? Que me ofica, se escuche la duda El día de la vida Con el día completo Todo lo que hay acá Díselo Díselo